Con miras a seguir avanzando en la vacunación contra el COVID-19 en Bogotá, las Secretarías de Salud y de Educación anunciaron que desde este lunes inicia este proceso con menores entre los 3 y 11 años en colegios públicos y privados. El pasado 6 de noviembre ya habíamos puesto 52.539 primeras dosis en los 30 puntos de nuestra ciudad. Y para seguir atendiendo a esta población, a los niños, a las niñas más pequeñitos, hoy comenzamos con la inmunización en 57 colegios. Desde la semana pasada empezamos a organizar esta jornada y hemos tenido una muy buena respuesta por parte de la comunidad educativa. Han venido los niños, los papitos, muy contentos a vacunarse. Para llegar a esta población son 57 las instituciones educativas que ya están adecuadas y que trabajarán en la inmunización en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy y Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Tumuelito y Usaquén. Estas se suman a los cerca de 30 puntos de vacunación que tiene Bogotá. También tenemos el biológico de Pfizer para de 12 a 17 años. Están asistiendo también algunos de primera dosis que no lo habían logrado y también algunos de segunda dosis. Desde agosto hasta hoy tenemos más de 115 mil estudiantes entre los 12 y los 18 años inmunizados. Para la vacunación los menores deben ir en compañía de un adulto, llevar su tarjeta de identidad y el consentimiento en el caso de que sean puntos de vacunación en la ciudad. Mientras que en los colegios solo deberán presentar el consentimiento y su documento. Es por el bien de todos y por el bien de nosotros. Porque quiero cuidar a mí y a mis integrantes de mi familia y también porque tengo menos riesgo de contagiarme del COVID. No me dolió, yo pensaba que sí, pero son más los nervios y total, invitación total para que se vengan a vacunar. Esta jornada de inmunización en colegios se adelantará tan solo este lunes. Cabe recordar que a la fecha en Bogotá se han vacunado más de 30 mil niños entre los 3 y los 11 años. Recordemos que el distrito implementó esta estrategia en las instituciones educativas para lograr vacunar a por lo menos 831 mil niños con edades entre los 3 y los 11 años para que de aquí a diciembre reciban por lo menos su primera dosis contra el COVID-19. En estos puntos también los papitos podrán poner al día el esquema regular de vacunación. Información desde el occidente de la capital. Lisset Martínez, Redman Noticias. Lisset, muchas gracias. Algunos niños con cara de susto, pero ese pinchacito no duele nada.